Este zombi tiene el mismo color de piel que un pintor de miniatura. Hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar la piel de un zombi con un nivel tabletop alto. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con esta base púrpura para tener un buen color desde el inicio. Vamos en dilución de capa base y voy a ir cubriendo casi toda la superficie excepto las zonas de sombra máxima. Las zonas de sombra máxima habitualmente van a ser aquellas que están orientadas hacia el suelo. Aunque ahora parezca que hay mucha diferencia de color, luego las vamos a suavizar. De momento lo que buscamos es tener un buen color y un buen contraste desde el inicio. La superficie tiene que quedar totalmente homogénea. Si fuera necesario damos otra segunda pasada cuando la primera capa esté totalmente seca. Para que la capa sea homogénea también ayuda mucho que el pincel vaya bien cargado de pintura. Si ponemos muy poquita se secará muy pronto y empezará a dejar surcos y la pintura obtendrá un relieve muy molesto. Tenemos que cubrir prácticamente toda la piel. Las zonas de sombra máxima tienen que ser muy pequeñitas. Y si os fijáis no hay ninguna zona de luz que quede totalmente aislada. Está conectada con alguna otra parte de la piel por algún sitio. Lo que sí que queda aislado son las zonas de sombra. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2. Y vamos a pasarlo por las zonas de sombra máxima para integrarla con el color de la capa base. Ahora vamos a hacer una mezcla entre estos dos colores. Y de nuevo en dilución de capa base vamos a cubrir prácticamente toda la superficie. Tan solo tendremos que dejar las zonas de sombra máxima y las nuevas zonas de sombra que quedarán en un tono morado del paso anterior. Este nuevo tono tiene un ligero toque verdoso o amarillento muy desaturado. El cual contrasta genial con el tono púrpura del primer paso. Eso favorecerá a que el contraste entre las luces y las sombras sea más potente aunque la diferencia de luminosidad no sea demasiado alta. Fijaos como de nuevo voy con el pincel muy bien cargado de pintura. Tan solo le he quitado el exceso para tener una buena punta. Y de esta forma puedo hacer trazadas que quedan bastante homogéneas. En este paso prácticamente tenemos que cubrir un 85% del paso anterior. Podemos también hacer algo de textura y ruido en la zona de tono medio y en la zona de sombra. Pero recordad que este tiene que ser muy pequeñito para que el resultado sea más natural. Las zonas que están más orientadas hacia la luz como puede ser la zona de los hombros, el pecho o la parte alta de la espalda. Las luces las haré más amplia ya que están recibiendo más luz. Y las luces las haré más chiquititas en la zona a la que la luz le cuesta más trabajo llegar. Siempre tenéis que tener la regla que en las zonas donde vamos a seguir colocando luces tienen que quedar totalmente homogéneas. Así que si es preciso daremos una segunda capa para que la superficie quede totalmente suave. Fijaos que bonito queda este combo de colores. Ahora con el mismo color que estábamos utilizando pero diluido a veladura del tipo 2, vamos a fundir un poquito las transiciones que se han creado y suavizar las sombras de las partes altas de la miniatura. Al darle veladura a las sombras púrpuras de las zonas más luminosas, el púrpura se seguirá viendo pero tendrá una especie de velo con el color del paso actual y se verá mucho más natural. Las sombras que queramos que sean más oscuras no las tocamos en este paso. La miniatura ahora está perfecta para seguir iluminándola. Seguimos añadiendo un poquito del color más claro al color del paso anterior y con este nuevo tono vamos a seguir iluminando. Vamos marcando las zonas que queramos que sean de brillo máximo en un espacio bastante pequeñito, dejando algo del paso anterior. Nos ayudamos de la pincelada muy cortita para que así la línea del corte entre capas quede bastante disimulada y luego con veladura sea mucho más sencillo fundirla. Es importante que no hagáis este paso demasiado amplio, si no nos comeremos todos los tonos medios que hemos estado creando en los pasos anteriores. Si os fijáis prácticamente estoy pintando aquellas zonas que están totalmente mirando hacia la luz. No os preocupéis porque ahora no queden integradas, puesto que en el siguiente paso vamos a hacerla un poquito más amplia pero a modo de veladura. Si queréis ver contenido de pintura profesional en el cual pinto las miniaturas desde su inicio hasta su fin, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a mi canal de Patreon. En él vais a encontrar los procesos completos de las miniaturas. Así que tan solo tendréis que haceros con la miniatura que pinta en Patreon y podéis seguir el proceso con total detalle. Además, no olvidéis que con ello estaréis apoyando este canal gratuito. Aplicamos el mismo truco que os expliqué en el paso anterior. Tenemos que hacer las luces más amplias en las zonas que van a ser más luminosas de la miniatura y en las zonas que no van a ser tan luminosas hacemos las luces más pequeñitas para quedarnos antes sin espacio para iluminar. Ya empieza a tener un contraste decente nuestro zombie. Además de un color muy bonito. Vamos a integrar las capas diluyendo el mismo color que hemos utilizado en el paso anterior a veladura del tipo 2. Insistimos más en las zonas más luminosas para que las sombras de esta zona sean más claritas que las zonas de sombra que se encuentren en lados más oscuros. Añadimos luminos flash al color del paso anterior y vamos acercándonos ya al color del brillo máximo. Recordad que estamos haciendo un tabletop alto, por eso estoy haciendo saltos de color muy amplios. El truco está en que cuando pintemos en dilución de capa base no hagamos las luces demasiado amplias. Podemos ampliarlas cuando vayamos en veladura y nuestro control sea total. Fijaos que aproximadamente estoy pintando en las mismas zonas que pinté en el paso anterior, pero estoy haciendo el tamaño de las luces más pequeñito. Además me estoy centrando más en las zonas altas de la miniatura para que éstas sean las más luminosas y de esa manera queden en zona más de sombra la parte baja de la miniatura o los laterales que recibirían menos luz. Para que no se noten mucho las transiciones, recordad hacer pinceladas muy cortas en diferentes direcciones. Esto romperá la línea del corte entre capas y se disimulará muchísimo mejor. Y hacemos lo de siempre, diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y fundimos las transiciones y suavizamos las sombras de la parte alta de la miniatura. Con este paso integraremos las luces y no se verán sueltas, y además hará que las sombras de la parte alta sean más claritas y se vea mucho más natural. El contraste empieza a ser bastante bueno. Vamos a utilizar Wine Red para marcar la herida de la miniatura. Con esto le daremos un punch de color ya que la miniatura es bastante desaturada. Añade un poco del color de la última luz al Wine Red para iluminar los volúmenes de la herida. Con este azul desaturado oscuro, aplicado aerógrafo, diluido con un 80% de agua, vamos a marcar las zonas de sombra máxima, haciendo ráfagas cortas con el aerógrafo, disparando desde abajo y el lateral. Esto oscurecerá todas esas zonas y hará que la luz se vea mucho más potente por comparación con la sombra. El azul es uno de los colores que aportan mayor profundidad. Esto quiere decir que hace que las sombras parezcan más oscuras. Si encima es un azul oscuro, potenciará muchísimo esta sensación. Yo he escogido este porque encima tampoco es demasiado saturado, por lo tanto no nos hará perder la atmósfera que estamos creando para este zombie. Con una veladura del tipo 1 con el último color de la luz, volvemos a sacar aquellas luces que no hemos podido comer aplicando el aerógrafo. Vamos como siempre con pincelada muy corta, y como vamos con veladura, podremos insistir en aquellas zonas que queramos que sean más luminosas. Ahora, con amarillo láser, vamos a darle unos tonos cercanos a las zonas de luz máxima. Este amarillo verdoso va a contrastar genial con el tono azulado desaturado que hemos aplicado en sombra, y le va a potenciar el ambiente siniestro a nuestro zombie. Vamos en dilución de veladura del tipo 3, y vamos aplicando las veladuras muy cerca de las zonas de luz máxima. Por último, vamos a rescatar de nuevo algunas luces que hayamos podido perder al aplicar las veladuras con amarillo láser. Somos bastante selectivos y seleccionamos aquellas zonas que queramos que sean las más luminosas de la miniatura. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. También podéis decirme si queréis que siga continuando con esta miniatura. No me enrollo más, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!